Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este viernes 17 de febrero en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. Nuevamente los antorchistas de la colonia Víctor Puebla acudieron a las instalaciones de Casa Aguayo para exigir que se concluyan las obras de pavimentación en la colonia. Esta es la información. Una comisión de 50 personas que viven en la colonia Víctor Puebla ubicada al sur de la ciudad, acudió la mañana de este jueves a las instalaciones de Casa Aguayo para solicitar que se concluyan las obras que inició la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliario Santa Fe, Codesa, en la avenida Margaritas y calle Cuauhtémoc, contratada por la Secretaría de Infraestructura. La calle le está haciendo infraestructura del Estado, la empresa la contrató infraestructura del Estado y por lo tanto a quien le toca todo el asunto de guarniciones y banquetas y todo lo que implica la calle, esa infraestructura. Los colonos han ofrecido a la Secretaría de Infraestructura y a Gobernación apoyar con mano de obra para que no sea afectada la pavimentación de esta avenida. Nos citaron para el martes a las 11 de la mañana, nos dijeron que el martes iba a iniciar nuevamente los trabajos Codesa y que el martes nos decían, nos resolvían qué material se nos iba a dar para empezar a trabajarle con las guarniciones y las banquetas, pero si no se resuelve nos vamos a venir a plantar. Mientras la obra siga abandonada, los antorchistas seguirán manifestando su inconformidad. Y ahora nos vamos al norte del país, en Los Cabos San Lucas, donde el gobierno municipal pone en peligro la salud de los habitantes en la colonia Los Cangrejos con la construcción de una planta tratadora de aguas residuales. Veamos la información. Habitantes de la colonia Los Cangrejos Los Cabos San Lucas se manifestaron para que la planta de tratamiento de aguas residuales que el gobierno municipal está ejecutando en la localidad se reubique dos o tres kilómetros agua abajo, pues esta podría causar diferentes problemas entre las familias que habitan en el lugar. Es una planta de aguas tratadas residuales que genera impacto ambiental, malos olores, ruido y en la verdad daña la salud de las personas, tanto de los deportistas como de las familias que vivimos aquí. Y más que nada porque hemos forjado un patrimonio con mucho esfuerzo y la verdad sentimos que estamos siendo invadidos por una obra que no nos la merecemos y que no es el lugar adecuado. A decir de los lugareños, Antonio Agúndez Montaño, presidente municipal, no ha tomado la seriedad necesaria al problema, pues dijo que la respuesta se daría el pasado lunes, pero hasta la fecha no hay solución. Aquí nunca nos han resuelto ninguna respuesta viable ni exacta, simplemente hay cosas a las que no se atreven a comentar ni mucho menos a hablar, entonces sentimos que estamos siendo ignorados y nos están más que nada viendo la cara, porque no es el lugar adecuado para una planta de tratamiento. A pesar de que la zona cuenta con un complejo deportivo importante, no se ha tomado en cuenta la salud de los deportistas, es por ello que Rosalina Hernández, dirigente de Antorcha en el estado, dijo respaldarán la petición de los inconformes y contarán con el apoyo del movimiento antorchista hasta que se reubique la planta de tratamiento de aguas. Es una afectación directa al patrimonio, es una afectación directa a la salud, es una afectación directa a decenas de familias trabajadoras y a centenadas de deportistas y creemos por eso que es una causa que vale la pena luchar y estamos dispuestos a darles todo el respaldo que sea necesario, tanto a nivel estatal como en caso de ser necesario a nivel nacional. Y si usted se perdió alguna de nuestras emisiones durante la semana, aquí le presentamos el resumen informativo. Ante cientos de personas fue inaugurada la alberca semiolímpica en el deportivo La Antorcha del Cerro del Tejolot en Ixtapaluca, la cual cuenta con tecnología de punta y fue gestionada por la dirigente antorchista Marisela Serrano Hernández, quien dijo que esta obra es apenas una muestra de lo que puede lograr el pueblo pobre cuando se organiza y exige lo que por derecho le corresponde. En un emotivo discurso, Aquiles Córdoba Morán, secretario general del movimiento antorchista, aseguró que el deporte es parte fundamental en el desarrollo del ser humano, pero desafortunadamente tiene poco apoyo a nivel nacional y es un reflejo de los problemas que tiene el país en el terreno político y económico. El movimiento antorchista en el Estado de México, en voz de su dirigente estatal Jesús Tolentino Román Bojorquez, exigió la intervención del gobernador Herubiel Ávila Villegas para solucionar el problema del transporte, además de la destitución del secretario estatal del ramo, Jaime Humberto Barrera, debido a una serie de ataques selectivos en contra de choferes adheridos a esa organización social. Gracias a la gestión y el trabajo que ha realizado el movimiento antorchista en la ciudad de Puebla ante diversas autoridades, se logró que la calle Luis Córdoba Reyes, perteneciente a la colonia 2 de marzo, se incluyera dentro del programa que ejecuta el Ayuntamiento Municipal denominado Mil Calles. Esta obra consta de 4.057 metros y en la cual se realizó una inversión de 2.252.666 pesos. Desde septiembre de 2010, cuando inició la actual administración de Zacatecas, encabezada por Miguel Alonso Reyes, el gobierno de Zacatecas no ha dado solución a las demandas de miles de antorchistas. El incumplimiento de los acuerdos fue la razón por la que los inconformes se manifestaran el pasado 12 de febrero en distintas dependencias. El pasado martes un grupo de antorchistas se manifestó en Guajuapan de León, Oaxaca, para exigir la introducción de servicios básicos en la colonia Antorcha Popular. El presidente municipal, Francisco Sirigo Villagómez, cerró las oficinas dejando encerrados a unos 20 antorchistas que sostenían la mesa de trabajo con las autoridades del municipio. Fueron liberados por la noche. Y no se olvide que el próximo domingo 19 de febrero dará inicio a la tan esperada Feria Tecomatlán 2012, donde usted es el invitado especial. Feria Tecomatlán 2012 Los mejores artistas del momento. Concursos de astronómicos. Eventos culturales. Carrera de caballos. Carnaval. Todos los eventos gratuitos. Ven a divertirte en la mejor feria de la Mixteca. Feria Tecomatlán 2012. Asiste del 19 al 26 de febrero. Tecomatlán 2012. Te espera. Antorcha Campesina invita. Esto fue todo por hoy y yo lo espero el próximo lunes con los detalles de esta fiesta popular. Que pase buen fin de semana. Antorcha TV. Periodismo crítico. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible!